A continuación se dirigirán al país las y los presidentes de Chile. Buenos días. Como representantes de las y los presidentes de Curso de Chile, me enorgullece comunicar que la garantía y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ya es ley. Que garantizará el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Que se respete cómo me quiero vestir y mi opinión. Y poder jugar y descansar es ley. Hacemos un llamado a todas y todos los presidentes de Curso de Chile y estudiantes a difundir en cada rincón de nuestras salas de clases, juegos online y redes sociales que respetar la niñez es ley. Conoce más acerca de nuestros derechos en respetarlaniñezesley.cl Subsecretaría de la Niñez Ministerio de Desarrollo Social y Familia Gobierno de Chile Gobierno de Chile